¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Qué quieren hablar todos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo quiero estar en la tele! ¡Yo quiero estar en la tele! ¡Están en la tele! ¡Oh! ¡Oh! Hay chocolate, todos contentos. Bueno, y acá, compartiendo el jenga, los juegos, mucho dibujo. ¿Van a continuar un rato más, no? Sí, 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 sí. Están los del municipio, nos prestaron los jengas, así que tenemos para rato, hasta la una, seguro. ¡Luz! Estamos sin luz y no podemos poner la música. ¡Ah! ¡Ahí volvió! ¡Ahí vamos a jugar! ¡Vamos a bailar! Saludos para la reencuentro. Ahí están los chicos, jugando a full. Bueno, lo estamos viviendo muy bien, muy contentas y contentos. Desde hoy a las 10 de la mañana en punto, empezaron a asistir las niñas y los niños de los jardines y del maternal también. Están las vecinas y vecinos que confeccionaron los cuellitos que les vamos a regalar. Hicimos chocolatada con el equipo de salud y también está presente, anda por ahí el doctor Gustavo Andriani, que si le pueden pedir una nota a ver qué piensa. Y bueno, les agradecemos un montón a ustedes por acompañarnos. Bueno, es importante también lo que remarcabas el otro día, Ale, ¿no? De la importancia de la salud primaria integral, gratuita, de calidad, ¿no? Por supuesto, ese es un derecho que nosotros desde hace muchos años, en la comunidad del barrio La Valle y todas sus zonas aledañas, que son más de 40.000 personas, queremos que tengan el acceso a una salud como derecho fundamental de la humanidad, una salud pública, gratuita, universal y al alcance de todas las personas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.